Justo amigo televidente encontrarnos una vez más en una mano por Guate, acomódese, acompáñenos en este programa especial, hecho especialmente para que usted en casa sea más solidario en un país que evidentemente lo necesita de gran manera como Guatemala. Empezamos, bienvenido, acomódese por favor. Y bueno, ahora es momento de comenzar. Y bueno, la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo. La filosofía de Nelson Mandela que vemos reflejada cada día en la necesidad de buscar oportunidades para lograr un país más próspero. Quienes están convencidos de ello son quienes conforman la Fundación Ramiro Castillo Love, que este año cumplió 25 años de trabajar en pro del desarrollo y educación de Guatemala. Actualmente hay 1.8 millones de andalfabetas en nuestro país, pero esta cifra ahora es mucho menor gracias a iniciativas como esta. Conozcámosla. Impresionante, una labor que suma ya un cuarto de siglo y que se ve reflejada cada vez más en el progreso de las comunidades. Algo importante es que a través del apoyo de Fundación Ramiro Castillo Love se atiende a personas mayores, pero también a niños que por una u otra razón no asisten a una escuela regular. Esta es una labor de todos juntos, los maestros, los alumnos con Alfa y la Fundación. Nada sería posible sin el apoyo de entidades privadas y de la población guatemalteca que puede unirse a esta iniciativa a través de una rifa que se va a realizar el próximo mes de septiembre. Veamos un poco más juntos, ¿le parece? A mí personalmente me encanta, pero ¿quién de ustedes que nos está sintonizando este fin de semana que ha visitado el mercado central o el mercado de artesanías no se ha enamorado de las hermosas vasijas u objetos que los artesanos de barro en nuestro país elaboran? Pues hoy en una mano por guate les damos a conocer la historia de lucha y sacrificio que hay detrás de la elaboración de muchos de esos jarrones o floreros que ponen ese toque bello en nuestros hogares. Acompáñenos a La Ponderosa que está ubicado en Chinautla. Y bien, en la nota anterior le dimos una pequeña pincelada de lo que ya se ha hecho en La Ponderosa Chinautla, pero ahora es tiempo de conocer parte de cómo ha sido ese arduo trabajo para que este lugar que fue arrasado por la tormenta agata sea en la actualidad un lugar de gente pujante y que el porvenir sea de mucha esperanza, ya que en un momento determinado lo perdieron casi todo, pero menos la esperanza de salir adelante. Deseando un excelente fin de semana, que descansa hasta la próxima semana en donde juntos demos una mano por guate.